El segundo lo bajas por la derecha todo, y el del medio lo bajas por el medio Ahora, ¿cómo unís los cuatro en una sola sim? Ah, porque lo metes por el medio, por arriba Por la bajada de arriba y el otro por abajo, ¿no? Hola, esto es un Killambo David, me das rotor roll, dime, David Te sobró Sí, ahí te es En realidad puedo hacerlo más fácil Tenés que ser chino para hacer esto, Pola Yo ya tengo... Estos son dobles, ¿no? ¿Qué cosas? Perdón Sí, son dobles, son todo industriales Por si hacíamos de sobra, que los mande para otro lado No me jodas que lo puse morcido ¿En modo qué? Lo puse torcido Bueno, no pasa nada Nadie lo verá La metió torcida, Óscar No está el Óscar, ya se fue a hablar con... ¿Cómo? Yo estoy con el Lady que me está vendiendo y cae el rotor Dale, el rotor, Lady Dale, dale Igual... Vos me pusiste las cintas, ¿no? Sí Ponelo acá en el tercero Sí, para que meterle las tarjetas inteligentes No, no, es que no importa el orden, eh A ver, Óscar, otra cosa que no te dije, vení conmigo ¿Dónde está? ¿Dónde está el Óscar? Ahí está bajando Vente Óscar, vente Mira, antes de cada máquina estamos poniendo un contenedor de almacenamiento ¿Sí? Ok O sea, siempre antes de meter una máquina de las que vas a necesitar para que metan la próxima Poner un contenedor Por si hay un sobrante o algo, vemos qué hacemos con eso, ¿sí? Vale Por si no somos tan perfeccionistas como el... Como el Pola Por ahí en alguna máquina va a decir No, te hago 20 cables, me dé 5 Bueno, y lo sobrante de cable, bueno, lo podés usar otro, no sé Pero fíjate la diferencia, David Con la construcción de hierro que hicimos allá Con la de carbón y eso, ¿viste esa parte? Con cómo va quedando acá, eh Se podría haber hecho más bonito, pero... Igual está bonito, eh Está bonito Uy, este me quedó un pelín más adelante, qué mierda Por un pelo, loco Pero así se ve bien Bueno, dale, vamos a ponernos a... A ver, lo del hierro... Estoy dudando, Pola Sí, Pola, y no se puede... Espera, vos acá estás haciendo lo del cable, ¿no? Ah, claro, a eso le vamos a tener que meter A ver... A cada una... Cada una para hacer un cable, ¿cuánto necesita de... A ver... De alambre? 60, ¿no? Por cada cable... Que son 30, necesita 60... De alambre... ¿Cuánto genera uno de alambre? A ver... O sea... Este... Claro, genera 22... Estamos hasta el culo de vuelta... Porque si necesitamos hacer... 60... Ponerle que lo bajamos para que sean números exactos, a ver... Para que sean exactamente 20... A ver... Acá serían 20, más o menos... Porque no voy a poder estar aquí para liberar... 19... 20... Ok, necesitaríamos... Eh... 20... ¿Y cuánto necesitábamos? Uy, me estoy volviendo loco... A ver... Si tenemos 20 de esto... Y esto chupa... Ah, Pola... Necesitamos ser chino para... Para entender esto... ¿Dónde está el cobre, David? Necesitamos 60 por cada uno... Y vos tenés... ¿Cuánto? 5... Dijimos 3... ¿Dónde está el cobre? El cobre está... 1... 2... 3... Ojo que ya no necesitas cobre para nada... Porque todo se puede hacer con hierro... Supuestamente... 1... 2... Pero yo ocupo lámina de cobre aún... Ah... Si, para eso se... No creo que... Puede estar con lámina de cobre... Por eso... Si... 1... 1... 2... 3... Entonces... Cada una... Necesita... 6... ¿Qué es esto? Uh... Mirá, loco... Dime... Hay que procesar el cobre... Eh... Si... O sea... Vamos a necesitar... 180 de alambres... Para alimentar esas 3... 180 de alambres... Y... Para hacer 180 de alambres... Eh... Hacemos... 180... Dividido... 22,5... 8... O sea... Vamos a necesitar... 8 máquinas de estas... Para hacer alambres... Para alimentar... Las 3 esas... A la mierda... Eh... Ok... 8 máquinas de estas... ¿Dónde las voy a meter? Acá... Eh... 8 máquinas de esas... No van a estar tan bonitas... Una arriba de la otra... Ni en pedo... Pero vamos a hacer que las produzca por acá... Y que las mande para allá... Y ya fuera... Si no, no va a volver loco... Eso de ponerla una arriba de la otra pola... Me gusta como te queda vos... Pero... A mí no me va a salir... Eh... Porque acabo de tiempo... Pero... Vamos a necesitar... Y ahora que... Demonio... Demonio... Eh... ¿Ya puedo viajar con un hipertubo... Hasta... Hasta casa? Está llegando de la base... ¿A qué base? ¿A esta o a la de casa... Donde guardamos todas las cosas? A la de casa... A la de casa... O sea... ¿Estás llegando ahí... Con el hipertubo... O estás llegando... Recién caminando... De... A la hiperturba... ¿Ah sí? ¿Desde la otra base? De mi base esa... Bueno... No costó tanto... Es un quilombo... Porque no sé si pegarlo al... 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 Donde quede más bonito... Y si tocas control... Queda mejor... Estuvo pinchándose... Va a quedar la vista mía... Bueno... Se agradece mucho... Se agradece mucho... Que nos ayudes... Por más que hayas conectado... Primero tu base... En vez de lo que necesitamos... Pero... Eh... Pero... Y después haces la de acá... Y sacamos... Y ya después haces lo que vos querés... Las máquinas que vos querés... Eh... Después te dejamos tranquilo... Para que disfrute del juego... Eh... Vamos a poner piso acá también... ¿Cuántos dije que necesitamos? Uy... No me acuerdo... Ocho dije... Lo puedo poner encima de esto... Ok... Entonces... Vamos a hacer... Señores... Una cosa muy loca... Constructor... A ver... Vamos a necesitar... Ocho... Baby... Andas... Alambre de cobre... Ocho... Alambre de cobre... Creo que sí... Un rollo de alambre... Para qué? Cobre... Ocupo... Para hacer la funición... No lo ocupo... Dos pesos... Dos mangos... O tres mangos... Cuatro mangos... Eh... Crapa... Escúchame... Eh... Mirá... Acá arriba... Yo detrás de cada cosa... Te dejé más espacio... Ah no... Lo vas a hacer así... Ok... Y los alimentas... Como cada dos... Alimenta uno... Ah claro... Meto dos atrás de cada uno... ¿No? Claro... Ok... Y te ahorras un montón de... Lío... Es claro... Yo dije... Lo iba a poner acá... En una isla aparte... Y mandar todo ahí... Y chao... Pero... Eh... Lo que pasa es que no es... Es exacto o no... Eh... Lo podés hacer que sea exacto... Uff... Bueno... Pero que hagan de más... Si no no... Y a la verga... Si si... Si hace de más... Se frena ahí... En el momento que... Lo consigue y listo... Va... Entonces... La cosa es que no... Tener hierro para todo esto... Ni de broma... Entonces... Hay que... Hay que buscar más hierro... De algún lado... No... Eh... Ok... Entonces... Todo lo que estaba haciendo... Ya no se hace... Pero agarré un paro cardíaco... Pola... Me preocupa... Me preocupa... Estoy preocupado... Eh... Estoy preocupado... Y como va el... No... 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 Me preocupa... Me preocupa que por ahí... Eso salió fácil... Porque era cable... Pero cuando tengamos que hacer... Alguna otra cosa más complicada... Como el circuito impreso... Bueno... Aún necesita plástico... Que tenemos... El plástico va a estar jodido... Pero bueno... Ahí tenemos las cosas que está haciendo... Así que vamos a tener plástico de sobra... Para meterlo a esto... O sea... Lo que está haciendo el Pola... Podría hacer una refinería con plástico... ¿No Pola? O el sobrante de plástico... O sea que todo sobrante se haga plástico... Sí... Bueno... Fíjate las cantidades... No sé cuánto va a necesitar... Eh... Ok... Y lo otro es... Traer el tren hasta acá... Que va a ser un dolor de huevo... ¿No? Porque el tren... Llega... Hasta acá... ¿Qué aconsejas? ¿Hacer un tren aparte? O extender el que está? ¿Hola? ¿Qué tendrías que traer de acá? ¿Y de acá? ¿Para traer ese material que está saliendo de acá? No... No traer... Llevar... O sea... Llevar... Llevar... Lo que... Sobre de todo lo que estamos generando... Más... Lo que estamos haciendo... Que son las... Las bolitas esas infinitas... ¿No? Uh-huh... Eh... Entonces yo decía... ¿Pero qué conviene hacer? ¿Un solo tren que vaya para allá? ¿O... Extender el tren que está? Si vos estás viendo las bolitas de infinitas... Yo creo que podemos aprovechar mismo que está... El mismo tren... Es más... Lo ideal sería que en todas las bases que estamos trayendo cosas... No traigamos nada de materiales básicos... Sino todo refinado... Sí... Para que se aproveche bien... Sí, sí... Lo que vamos a llevar allá son las bolas esas... Y acá mismo vamos a hacer lo que pide al lado... Para ya... Aprovechar esta zona, ¿no? O sea... Ahí arriba tenemos dos cositas que pide la fase 3... Que no tenemos... Que no estamos haciendo ahora... Entonces yo decía... Hacer la última... Y la del medio acá... Y ya la llevamos para casa... Y ya en el... En la fase 4... Que necesitaremos usar esto para generar una... No sé... Un triangulito... Bueno, ya tenemos esas dos cosas para hacer el triangulito en casa, ¿no? Uh-huh... Como... Yo creo que sí, ¿no? Y... La cagada es... Hubiese estado bueno esto... Todo esto hacerlo en un... En un plano, pero... Lo veo complicado lo del plano... ¿No? Un poco... Un poco, sí... Porque sería un plano MK20, ¿no? Para que entre todo esto... Sí... Nada, pero sí que se puede hacer por módulos... Claro... Módulo 1 del plano 3... Nada... Vos querés que me empiece a sangrar a ti... Y o algo así, ¿no? Módulo 1... Módulo 1 del plano 3... Para hacer... Por ejemplo... Esta basura... Esta basura que te estoy haciendo acá... Que es el... Que saca cable... Con el que saca alambre... Eso ya tendría que estar en el... En el piso... En el módulo K1... Sí... Para iluminar... Para que le dé energía conectado... Sí... O sea... De una... Es en plano... Entonces simplemente... En vez de estar haciendo todo esto en cada piso... Simplemente hago... Un click... Otro click... Otro click... Otro click... Y lo está metido apilando... Y esto le estás poniendo... Cinta que MK1, ¿no? Porque no lo necesitamos en MK3... Ok... Eh... En MK3 solo le pongo a la que le une las dos cosas... A ver... Me utilizo a MK2... Pero uso a MK3... Porque tengo a cero más que... A ver... Ok... Pregunta... Eh... Estamos usando... Una sola mena de hierro, ¿no? Sí... Ahora mismo sí... Pero... Ahí enfrente hay... Doscientas menas de puro de hierro... Hay... ¿Cuántas hay? Hay... Tres... Cuatro... Cinco... Seis menas hay ahí... Ok... Me voy a traer más... Más... Más acero de por allá... Y eso con un taladro MK2... Que me va a faltar los taladritos... Ok... Vamos a hacer más taladritos... Trajiste taladro de casa... Oscar, ¿no? No... No... Ok... Vamos a hacer acá para hacer taladros... En especial... Un taller de equipamiento... Lo voy a meter acá atrás... Acá al lado... De última... Si les molesta... Lo corren mucho... Venimos acá... Eh... Vamos a hacer unos taladritos... Dos... Es que necesitamos tanto hierro... Que es mejor traerlo... Aprovechar todas las menas... Que hay por acá cerca... No... Total... Se queda acá... Ok... ¿Tienes un poquito de cable por ahí? Toma... Eh... Creo que acá adentro... Trajo todo... El pola... Acá dentro del nest... Pero no trajo cables... Sí... 200 cables... Eh... Igual yo voy a dejar más cable... ¿Cómo? Sí... Estuviría de cero... Están los contenedores de arriba... Full arriba... Pues el frío arriba... Todo está vacío... Que no... Que si hay un huevo... ¿No hay? No... Debería de haber... Porque yo fui a agarrar ahí... Y se había... Pero siempre fijate en el último arriba... Pola... Eh... Pola... Demono... Porque se juntan para arriba... O sea... Cuando entra... Se termina de... De acumular arriba de todo... ¿Entendiste? Si buscas abajo de todo... Capaz que está vacío... Porque lo mandó para arriba... ¿Se entiende? Ya... Algo eso... Algo eso... Algo... Ok... Para allá quedan... Vamos... ¡Vamos gente! ¡Vamos! Acuérdense que estamos haciendo directito en Twitch... Y luego lo resubo a YouTube... Para que lo disfruten ahí... Cada... Capítulo de media hora... Para que no se tengan que comer capítulos muy largos... Este juego es infinito... Entonces... Eh... Tratamos de... De que nos sufran... Lo que sufrimos nosotros... Cada vez que hacemos un directito... ¡Uh! Vámonos... Vámonos... Huyamos... Huyamos señores... Eh... Necesito la pistola... Ay... Está vacía la pistola... No me la conté... Eh... Tiramos esto... ¡Corre grapa! ¡Corre grapa! Ok... Creo que está justo acá arriba... De las menas que necesitamos ahora... Me, 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 me... ¡Uff! ¡Qué bicho de porquería, eh! ¡Vamos! ¡Subimos! Ok, a ver... Déjenme ver el mapa... Tenemos... Tres menas... Esta es una mena pura... Que está para allá... Justo donde está el bicho de mierda... A ver... ¡Uy! Hay mucho bicho acá... Eh... A ver... Comamos... Comemos... ¿Vos, Davey? ¿Cómo vas, Davey? Bueno, ahí voy... Probaste el hiper... Me complico un poco, pero ahí voy... ¿Probaste el hipertubo de... De demonio? No... Estoy bien caminando... Estoy bien caminando... Llego más rápido... Ahí me da miedo... Me encontré más... ¿No encontraste qué? El turbo acero... Tubería acero... Pero tuberías básicas de acero... Ah, ¿de acero o las tuberías...? Acero, acero, acero... Y pero andá a la parte de acero... O sea, ¿dejaste un hipertubo... En el medio donde están las cosas de acero? ¿O no? No, no... ¿Estás por base de demonio o por dónde estás? Tiene masa, tiene masa... O sea, yo pensé que en masa había todo... Pensé que... Sí, yo creo que... Yo pensé también que estaban tan las... Por eso es lo que estaba haciendo allá... Porque no tenía mucho... Pero buscarlos vienen seguramente ahí... Capaz que vienen en el tren... Pero el tren... Lo que va... Lo que va por debajo del tren... Viste que hay como unas tiras... Que van hacia unos almacenes y demás... Entre todas esas tiras... Puede que haya ahí... Y si no... Siguiendo las tiras hacia la base... Una de las que está arriba en la segunda planta... Pero de la parte de la base ya como tal... Como si fuera cerca de la zona de entrega de material y eso... Pero por arriba... Ahí... Creo que una de las cintas que estás produciendo ya es Tuveris... Si no compartile lo que estás haciendo... Y que el pola te vaya diciendo más o menos... Ah, creo que está con... Creo que podría ir para atrás igual, eh... A ver... A ver... Puta... Escuché un bicho... Pero acá no está... Bueno... A ver... Vamos a buscar la mena esta... Tengo un brager... Tengo un brager... Tengo un brager... ¿Qué fuera? A ver... Ehhh... ¿Dónde carajo está la mena? No... Está supuestamente mirando para la... Aca abajo... Ok, tengo para hacer el MK2, ¿no? No, no, ahí no, mira Detrás de todo eso, en plano Por ahí Así como vos ahora Sigue por ahí No, sí, sí Esa es la estación del camión Allá ves Ahí, izquierdo ahora Del tren No te dejes abrirlo Porque está cargando el tren justo ahora mismo De todas formas Donde te ibas mirando Hacia el oeste Si miras arriba de todo Tienes el Las S S, E, N O, P Buscarla hacia la W Vale, ves esas tiras que están por ahí a tu izquierda Ahora mismo, a la izquierda de tu pantalla Esas tiras por ahí Vale, sí, por ahí ¿Abajo o hacia va? ¡Bua! Eh, creo que una de esas dos máquinas grandes Está pidiendo tuberías de esas Así que puede que unos almacenes tenga En uno de esos almacenes Y si no, subiste por la cinta y fíjate si hay alguna Si te vas Acuadadito Si te fijas, tienen todos los carteritos la máquina Si te das la vuelta Ah Es el de tuberías Ah, pero es justo entre que faltan Mmm Lo estás pegando Si va Es lo que estaba haciendo yo, boludo, allá en la base Por eso no te querías venir No, pero hay, hay tuberías de sobra Lo que pasa es que hay que ver si no No la está bajando el tren Porque esa parte no la hicimos Si Yo saqué, yo saqué tuberías de la base Pero no saqué Yo que pensaba que había Un baúl entero, viste No, te vas a usar No sé cuántas quedaron A ver si con lo que tengo de llevo, no sé A ver, pero si no anda a buscar tuberías Demonio Y bolé O sea, anda a buscar tuberías Donde se hacen las tuberías Y chau O sea, seguro que se hacen tuberías De eso en Donde hacemos el carbón Y todo eso En la base Donde está el agua Que vos le decís Y la base del agua o algo así Y si no, la otra es Le agarra a cualquiera de estas líneas de metal Que hay por ahí de arriba Y del metal ya refinado como tal Saca tuberías Vos pensás que con 2000 le llego Vamos a estar acá No Es que no me acuerdo cuánto pide acá Yo gasté ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto ganó? Me hubiera llegado, supuestamente Bueno, probá Y si no Si quedás en el camino Venís acá donde estamos nosotros Y hacemos ¿El agua o la altura del De trencito? ¿El cosa de la entrada? Donde quede más bonito Que no pase por el medio De la base Porque la base va a estar cerrada Que pase por el costado No lo sé ¿A la altura de la base Arriba de todo? ¿O en el piso de cemento? No pasa nada que esté cerrado Porque hay huecos para meterse A través de la pared Con ese co... Ok, ok Lo pongo acá Entonces Pongo un piso acá No los encuentro ¿Dónde? ¿Jara acá están? Fíjate que tiene hasta para colgar Del techo y todo Si, si, si Estoy en montaña Si, si Si querés meterlo por ahí En algún hueco Que no moleste tanto Pues... De lujo Delujete Ah, no va a ser perfecto Ah, me quedé sin material No me la conme Es de falta Estoy yendo para la base Ahí lo va a ver Es que estoy trayendo La segunda línea De hierro pur ¿Y cómo va, Oscarcito? Más divertido eso Que ir a buscar materiales, ¿no? Voy a sacando el plástico Estaba limpiando los mares Por eso saca el plástico Ah, ah, ah Eh, pero tardaron en cacharlo, eh No lo cacharon al toque, eh Se tardaron ratito en decir Ah, ¿de qué está hablando este pibe? Bueno, subpice de internet por hoy Vayan cerrando, muchachos Bueno, fíjense que ya vamos Tres horas veintidós De directito Significa que vamos por el séptimo capítulo, señores David, de casualidad tenés motor ¿Cómo? Tenés motores, de casualidad Motor Dejá de robar, acepte un motor Usa los hipertubos de demonios, va Anda a buscar Gracias, David No le puse la vuelta Ojo Que te la va a poner cuando vuelva Dice Que casa, eh Que la pongo cuando vuelva, eh, macho Que te la pongo Que te la pongo A ver, no sé por dónde mandar esto Sin molestar a ustedes Vamos a mandarlo por acá Bueno, acá sí seguramente va a molestar Pero, a ver, vamos a hacer un Un retroceso de lo que estaba haciendo Subimos de vuelta ¿Lo que es? No sé ¿Qué es esto? Bauxita Bauxita no estamos sacando, ¿no? ¿Todavía? ¿O sí? No ¿Vas a necesitar? No, ¿no? No sé en qué momento pido oxitar ¿Y eso del hielo ese debe ser para enfriar máquinas? ¿O qué? ¿Viste que hay ahí para hacer como algo que congela? ¿El nitrógeno? Sí Tal vez sea para enfriar los reactores nucleares Uff, lo voy Esas cosas me ilusionan Porque significa que se vienen cositas Se vienen cositas Se vienen seiscientas horas de juego Bueno, y dos mil Eso significa seiscientos mil capítulos Ok Así que si te gusta el Satisfactory, suscríbete Vamos Subimos por acá No, ¿por dónde? Pero se vienen cositas Pero se vienen cositas La verdad que debe haber series muy largas del Satisfactory, ¿no? Sí Sí Entonces, está muy bien Seguramente al que le guste Satisfactory lo verá Satisfactory Venimos por acá Y esto Sí, vamos a ver estas construcciones ejemplares de chinos Claro Bien hechas, obviamente Yo no digo eso porque seguramente si el Pola ve alguna serie Significa que hay una serie que Que pone Buguea las máquinas para que haya trece dentro de una Dice que hay algún loco que hace esas cosas Bugueo tres máquinas en una Poniendo esto La pongo al revés Que mire para el piso Hijo de una gran Siempre hay uno así Y listo Y listo Entonces por ahí capaz que yo no diría Que lo nuestro es bueno Seguramente hay cosas mejores Pero Escuchame Aprende Sarcáticamente Buenamente Sarcáticamente A ver Con una mena pura ¿Cuántos quemadores necesito, Pola? Hundidoras, perdón Con una de metal ¿Metal? Sí La básica Con una mena pura Son 240 Por lo cual cada quemador Si de 30 Son 8 hornos 8 hornos Perfecto ¡Uh! Se acabó la electricidad muchachos Fusible quemado Se rompió todo Pero ¿Cómo se va a acabar la electricidad Si teníamos un montón para ¡Está un hijo! No, espera, espera Que estamos haciéndolo de acá al lado O sea, no puede ser ¿Cómo? Ah, pero si la máquina está O no, no está funcionando Sí, sí, está todo funcionando No, pero no sé por qué dijo eso Mirá el consumo No tenemos tanto consumo ¿Por qué dijo eso? Eso sabe por qué Seguro está re guachín No, ¿sabe por qué? Porque debe Debe haber hecho demonios En algún lugar En algún generador Algún generador De carbón O de No sé Biocombustible Y se habrá quedado Sin madera Y sin ¿Demonio? Loco, pobre El demonio El demonio solo está existiendo Loco ¿Hiciste algún generador De energía En algún punto Que no esté conectado A la red? No Solo ese Carbona más Puede ser Que lo del pola Ahí abajo No esté conectado A nuestra red Y se haya quedado Sin Y se hayan apagado Esas cosas Abajo del pola Ah, porque está el pola Ahí trabajando ¿No? Sí, señor Hola, ¿Cómo puedo llevar esta...? Bueno, es que Mira, la primera vez Que vamos Teniendo la... ¿Cómo? La verga es... Tengo que llevar esta... ¿Cómo? ¿Usted puede? ¿Vamos? ¿Qué necesita hacer? De poco Vamos ¿Cómo? Ocho quemadores Me dijiste, ¿no, pola? Sí, señor Va, perdón Gracias Eh... Hornos 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 ¿Qué es la misma de tuería? Hornos ¿Cómo? 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 ¿Qué es la tuería? ¿Por qué viene para acá? Oscar ¿Quiero hacerlo al plástico con esto? ¿O está mal? Pero está sacando de la tuería De la que estaba sacando yo Uuuuuu ¡Padrado! Le veo pocos minutos de vida al gol Le veo pocos minutos de vida al... ¡Pedate, pedate, pedate, pedate! O... A ver, está puesto justo para... Me da, te explico Ajá Un segundo para acá ¿Cómo te animás o sás meterte en lo que está construyendo el pola? ¿No entiendo? Si abrís el... 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 El extractor ¿Eh? Si te fijás Está sacando 300 por minuto Ajá Ahora Abrí con el... Con el modo de construcción Y fíjate Las tuberías La tubería de MK1 La tubería de MK1 Ajá Con el capacidad de fuego Lleva 300 por minuto Es decir, ahora mismo está Sacando el máximo que puede la tubería Y allá se están gastando los mismos 300 Ah, y si yo le puse esa de lado Se quedó sin... Claro, si sacas de ahí Le vas a sacar de los 300 que está gastando Entiendo Y tienes la otra refinería Ahora, si pones otra refinería La cosa cambia Lo pones aquí al ladito Pero se para la tubería Porque no puedes llevar más de 300 Entonces, llevo la tubería de ahí para allá Sí Ok Ajá, dejáte sacar una para ahí Ahí tenemos una refinería Pero o sea, no la juntes con esta Porque si no se va a reventar la tubería Ok No estaría bien De todas formas Acá Mira Te digo De esto que estamos sacando de acá El plástico este El resto El polímero ese Sí, exactamente Con el polímero este y agua Se puede hacer práctico Ah, entonces Al pedo este, entonces ¿Aprovechas la misma salida de esto? ¿Amén?